Queremos saber qué pasa con la gente, con los bares. ¿Qué dice la gente en todo esto? ¿Cómo se vivió anoche? Anoche estuvo revolucionado, pero bueno, el tema es que no hubo mucha gente en las calles. No, todos adentro. Todos adentro. Sí, por supuesto, aprovechamos el partido. Pero ahora el fin de semana, ¿qué va a pasar el sábado? Más adentro todavía. Claro. Miedo adentro. Qué miedo. Claro. ¿Y quieren saber qué pasa con la gente? ¿Cómo lo vive este triunfo? Y sí, vamos a ver. ¿Alteró los ánimos? ¿Está apasionada la gente de la selección o no? ¿Lucas? ¿Qué nos contás? Bueno, vamos a preguntarle a ellos, ¿no? Que están arrancando la mañana. Nosotros nos vinimos a un bar emblemático de Zona Sur que siempre nos recibe. Nos gusta venir a analizar con algunos personajes lo que ha pasado con el partido. Miren cómo están desayunando. Igual antes de empezar a hablar de fútbol, miren lo que es esto, chicos. Es muy difícil estar al aire y pasarle al lado a esa factura y no acusar recibo. Es demasiado fuerte. Pero bueno, nos hemos comportado como dos buenos profesionales con Esteban y yo. Y bueno, nada, zafamos a la factura. Acá tenemos una mesa muy importante, ¿no? Vimos de este bar emblemático de Zona Sur. Ellos se relojean porque están saliendo en los televisores de acá. ¿Cómo está el termómetro en esta mesa del sentimiento hacia la selección argentina? Que le puso un poco de suspenso pero que ganó, que vuelve a ser finalista. Pero no están muy contentas las caritas por acá. ¿Cómo va? Buen día. Muy buenos días. Bueno, un partido mediocre de la selección argentina. Con gruesos errores en el mediocampo. Jugando así, a Brasil no se le gana. Hay que poner más ímpetu y ajustar las marcas. Así que bueno, partido incierto. Venite, venite Esteban de este lado porque si no ahí queda medio decote. ¿Ese es el sentimiento general de medio entusiasmo o ustedes están un poco más contentos? No, yo no siento nada que tengan nada de fuera de lo común. Muy básico está todo ahí. No, no, ¿no les produce un extra el tema de que Messi esté jugando como juega? Que era algo que se le pedía. Yo no comparto nada con él. ¿Cómo repite? No comparto nada con el señor que habló recién. Argentina le va a ganar la final a Brasil. Tiene con qué y lo va a demostrar. Y aparte lo ha mostrado a regularidad. Es cierto que tiene laguna, tiene alguna falencia. Pero ha demostrado también que tiene con qué llegar y lastimar a los demás. Y creo que Brasil no ha mostrado una regularidad importante en los partidos. Desequilibra porque tiene individualidades, al igual que Argentina. Pero me parece que Argentina está ante una oportunidad que hace mucho tiempo no tenía. Con un Messi en estado superlativo. Disminuido físicamente porque ayer le pegaron bastante. Pero Argentina tiene, tengo mucha fe para el sábado. ¿Cómo están viviendo los partidos de la selección? Digo, porque viste que Central, Newell's, por supuesto, se vive muchísimo aquí en la ciudad. Acá veo que me dice que no con la cabeza. ¿Qué pasa con la selección? ¿No genera lo mismo todavía? Yo estoy de acuerdo con Central y Newell's, pero no te olvides Central Córdoba. Bueno, y Central Córdoba y Argentino, no se me enoje ninguno. Pero digo... Es muy fanático Central Córdoba. El utilero de Central Córdoba, el hombre. Bueno, ¿se vive igual un partido de la selección por Copa América, un título que hace más de casi 30 años que no ganamos a lo que pasa con Central Córdoba o con los otros clubes de la ciudad? ¿O se está viviendo un poco más frío aquí en la zona? No, no, la selección siempre es la selección. Eso, olvídate que siempre... Si uno puede ser hincha de Córdoba, de Central, Newell's, River y Boca. Pero la selección es la selección. Hoy por hoy me parece que se le puede hacer partido a Brasil. Están en condiciones de salir campeones. Bien. Y el sentimiento del hincha, digo, ¿ustedes gritan el gol en su casa como gritan los goles de su club? ¿O están más calmos? Viste que hay gente que le cuesta un poco identificarse con la selección. Lo que ocurre es que va también con lo que te transmite el equipo. Este equipo lo ha ido demostrando, de a poco la gente se va enamorando también de las individualidades o los momentos que tiene la selección. Porque, a ver, creo que lo de Dibu Martínez ha sido tal vez una de las mejores elecciones que pudo hacer Scaloni, que es criticado por un montón de temas, pero también, inclusive, por los cambios, porque no siempre uno está de acuerdo con los cambios que hace, pero él trabaja durante la semana con el equipo y elige lo que le parece lo mejor, ¿no? Me parece que la selección ha ido convenciendo a través de algunos rendimientos altos, te vuelvo a decir, Martínez, Messi, cuando juega y se inspira de Polo, Celso, Paredes y Rodríguez también, que alternan en la mitad de la cancha. ¡Qué mesa! Tiene su pasaje, bueno y malo, pero ha ido convenciendo a la gente. Ahí está, ¿viste qué mesa te conseguimos? ¿Cómo se mira el sábado a la noche? Porque es horario de la cena, hay algunos que cenan un poco más temprano. ¿Con qué se acompaña el partido de la selección? ¿Hay que estar livianito para que no nos haga mal la zapán por si nos ponemos nerviosos? ¿O hay que comer fuerte? Con una buena pizza, Fernet y Gansi, ¿aduró? ¡Potente! Nada más que agregar, es el menú ideal. ¿El Fernet es como aperitivo o va en la cena también? No, va en la pizza. Completito, con la pizza. Ahí está, de luchito. Me gustó, nada de andar cuidándose, ¿viste? Que a lo mejor vos decís, no, voy livianito porque me pongo nervioso. Nada. La vida es una sola. Arrimamos un buen morfi para acompañar a la selección y ver si finalmente puede volver a traerse, en este caso, Argentina, si hubiera quedado, si se hubiera jugado aquí la Copa, que, por ejemplo, para los más jóvenes no lo hemos podido ver, Argentina campeón de la Copa América, mucho menos del mundo. Así que, sin lugar a dudas, que es un anhelo para todos los argentinos, para todas las argentinas, pero las generaciones jóvenes que hasta ahora han visto videos de Coco Basile, como vos nombrabas, de Batistuta y demás, que no son un poco lejanos, bueno, para esta selección que probablemente también se lo merezca. Lo que le pasa a los muchachos de esa mesa es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente. Tiene que ganar algo importante, una Copa, para que vuelva a unirse la gente con la selección. Falta una victoria y la oportunidad es el sábado, ¿eh? Así que, bueno, hubo un lindo clima en ese bar de Zona Sur con este día de lluvia, Lucas. ¿La estás pasando bien? Sí, 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 definitivamente nos han recibido muy bien. Nos llamaron para que podamos guarecernos de la lluvia, que no para de caer. Dicho sea de paso, aprovechamos para recordar ese servicio. Si bien quedamos adentro, sigue lloviendo. ¿Han, se han ahí cruzado un par de refusilos? Sí. Impresionante, ¿eh? Quedó todo blanco, después se escuchaba el estruendo. Así que hay lluvia, continúa la tormenta, circular con precaución, ya que estamos, y sí, definitivamente nos han recibido muy bien aquí. Bien, tomate un cafecito, un desayuno con esas medialunas, ¿eh? Después seguimos en cualquier momento, seguimos con el clima de selección. Lucas, saludos a los parroquianos y gracias por participar en la mañana.